Bienvenidos. El tema que estaremos desarrollando es sarampión y varicela. La pregunta es metacognición. ¿Puedo crear un cuadro comparativo del virus de la varicela y del sarampión? Espero que al finalizar esta presentación, su respuesta sea favorable. Comencemos. Comenzaremos con el virus del sarampión. Daremos su definición, los aspectos más importantes sobre la virología, sobre su ciclo de replicación, la patogenia de éste, las complicaciones que se pueden presentar y la reacción del sistema inmunológico. Seguiremos después hablando sobre el virus de la varicela, sobre su ciclo de replicación, sobre la presentación de la varicela zóster. Después daré a conocer la tabla de la actividad para esta semana, relacionado con la pregunta de la metacognición. Daré a conocer los recursos complementarios y como siempre estaré después a la disposición de poder resolver dudas o consultas a través de los medios que ya conocemos. Comencemos. Virus del sarampión. El sarampión es una enfermedad aguda muy contagiosa. Es de las enfermedades virales más contagiosas que se conocen. Se caracteriza por una fiebre y síntomas respiratorios, que hasta este punto pues podría confundirse con una enfermedad respiratoria como la gripe, pero que presenta un exantema maculopapuloso. Esto será lo que básicamente va a caracterizar a el virus del sarampión. La aparición de este exantema es lo que lo diferenciará de pensar que es un problema respiratorio únicamente. Las complicaciones por padecer una infección por el virus del sarampión son frecuentes y pueden ser muy graves. Sigue siendo una causa principal de muerte en los niños en muchos países en vías de desarrollo donde no se hace una vacunación a la población infantil o no se tiene estrictos protocolos de vigilancia epidemiológica que permitan cercar a dicha enfermedad. La vía de transmisión por la que este virus va a infectar a las personas será a través de la vía aérea, a través de la vía vertical y a través de fomites contaminados con secreciones de pacientes infectados. Como ya mencioné, este virus es uno de los más infecciosos. Su vía de transmisión aérea le facilita o le faculta para poder diseminarse de una forma bastante práctica. Y si a eso le sumamos las otras vías de transmisión, esto hace pues mucho más patógenos a este microorganismo. Sobre la virología del virus del sarampión. Es esférico, como lo podemos observar en la imagen. Es polimorfo, que se refiere a que podría alterarse su morfología y presentar distintas formas. Tiene un tamaño de 150 nanómetros aproximadamente en su diámetro. Tiene una núcleo cápside de tipo helicoidal, o sea que es un virus helicoidal. Es un virus RNA monocatenario lineal no segmentado y de polaridad negativa. Por lo que no es infeccioso. Necesita pasar su RNA hacia un sentido positivo una vez entre el citoplasma. Para que pueda funcionar directamente sobre los ribosomas celulares. Y poder hacer la síntesis proteica viral. Tiene de 6 a 8 proteínas estructurales. Es un virus con envoltura que la adquiere al momento de la liberación de la célula huésped. Este se libera por gemación. Pero ya vamos a ver el ciclo de replicación. En su envoltura contiene glucoproteínas o glicoproteínas. Y va a contener, vamos a utilizar por acá el lápiz. Va a contener una hemaglutinina neuroaminidasa. Que le va a permitir entonces unirse a los receptores celulares para iniciar el proceso de invasión viral. También posee una proteína F que le va a servir como también proteína de fusión. La replicación del virus del sarampión es limitada únicamente al citoplasma de la célula. Lo que significa que no tiene nada que ver o no pasa a hacer nada hacia el núcleo de la célula. Se limita únicamente a hacer su ciclo replicativo en el citoplasma de la célula. Algunas características sobresalientes de este virus es que es antigénicamente estable. Lo que da una ventaja para nosotros en cuanto al uso de las vacunas que se tienen para este virus. En el mercado existen dos clases de vacunas para este. Tanto inmunidad pasiva como inmunidad activa. Las partículas son lábiles pero muy infecciosas. Esto significa de que a pesar de que el virus es débil, es frágil al medio ambiente, sigue siendo muy infeccioso. Con esta lámina podemos observar que el virus del sarampión pertenece a la familia paramixoviridae. Y dentro de la familia pertenece al género morbilivirus. Que dentro del género morbilivirus vamos a tener al virus del sarampión. Que de este solo existe un serotipo. Y que posee la proteína F de fusión. Que posee hemolicina. O sea, una proteína que permite hacer destrucción de eritrocitos. Que posee hemaglutinina. Que le va a permitir unirse a las células a través de este ligando. Y que posee hemabsorción. Muy bien. En esta lámina podemos observar el linaje completo del virus del sarampión. Con su nombre en inglés. Ya. Vemos que pertenece a los virus. Pertenece al grupo de los riboviria. Porque es un virus RNA. Y que dentro de la familia paramixoviridae. Pertenece a los orto paramixovirinae. Y que dentro de los orto paramixovirinae. Pertenece al género morbilivirus. La replicación. Lo primero es la adherencia. Como siempre. De toda partícula viral. Hacia la célula diana. O célula. Que es capaz de infectar. En este caso. El virus del sarampión. Se vale de su. Ligando. Hemaglutinina neurominidasa. Para unirse a las células que expresen los receptores CD46 y CD150. Que lo vamos a ver en la siguiente lámina. Junto con una imagen. Luego de que se da. La unión del ligando receptor. Se permite entonces. El desdoblamiento de una glucoproteína de fusión. Y posteriormente entonces. La fusión de las membranas. Tanto de la envoltura viral. Como de la membrana de la célula. A infectar. Para permitir la penetración. Entonces se daría. Una endocitosis mediada por receptor. Posteriormente entonces. Que se forma el endosoma. Una vez. Ya penetró. Y se encuentra dentro del citoplasma celular. Pues entonces tiene que. Hacerse la desenvoltura del virus. Fusionándose. La membrana del endosoma. La envoltura viral. Para la liberación del material genético viral. Posterior entonces a esto. Se inician los procesos. De transcripción. Traducción. Y replicación. Del material genético viral. Para iniciar. Con. La. Síntesis de las proteínas. En este caso. Por ser un virus RNA. No va a pasar. Por el núcleo. Sino que será. Una replicación viral. De. Únicamente. En el citoplasma. Ya habíamos mencionado. Que en el caso de influenza virus. A pesar de ser RNA. Tenía una cualidad. Que era necesario. Pasar por el núcleo. Pero típicamente. El virus RNA. No pasará por núcleo. Sino que se quedará en citoplasma. Para. Hacer. La. 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 Síntesis proteica. Entonces. A parte de ser. La síntesis proteica. En el citoplasma. También hay que comentar. Que. Va a necesitar. Hacerse. El. Sistema de transporte. Del retículo. Notoplasmático. Al aparato de Golgi. Es decir. La vía. Vesicular. Para la secreción. Eh. Para la. Para. La glucosilación. De las proteínas. De superficie viral. Vesicular. Luego. Se va a hacer. Eh. La replicación. De la información. Genética. Por parte de. Las proteínas. PIL. Del virus. Seguido. Sigue. La maduración. En este caso. Entonces. Vamos a tener. Viriones. Que van a necesitar. Ser ensamblados. El. Las proteínas. Sintetizadas. Van. Vesoples. El. Lo de atrás. El. Las. Los. La. El. Las. 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 proceso de gemación por el cual va a poder ser liberado el virus de la célula infectada o de la célula huésped que acaba de permitir la replicación viral. Durante este proceso también se ha observado que en el caso del virus del sarampión son excluidas las proteínas propias de la célula huésped. Para la liberación el virus utilizará la proteína hemaglutinina neuroaminidasa que haciendo otra vez alusión al virus de la influenza se recuerdan que la hemaglutinina permite la penetración del virus a la célula huésped mientras que la neuroaminidasa permite la liberación de el virus de la célula. Entonces en este caso la proteína que posee sarampión es una hemaglutinina neuroaminidasa en el sentido de que cumple con ambas funciones, tanto la función de penetración del virus a la célula a infectar así como permite la liberación de los viriones de la célula que se ocupó para la replicación del virus. Muy bien, veámoslo tal vez de una forma gráfica. Recordemos que el ligando que utilizará el virus del sarampión es la hemaglutinina neuroaminidasa. Los receptores a los que se unirá este ligando serán aquellas células que expresen el CD46 y el CD150. ¿Quiénes son estas células o qué células expresan estos receptores? Las células mucoepiteliales de conjuntiva y de tracto respiratorio, por lo que esto indica hacia qué zona o qué partes del cuerpo son las que va a afectar este virus. Aquí en la imagen, en el lado izquierdo de la pantalla, tenemos una representación del proceso de replicación del virus. Una vez la proteína hemaglutinina neuroaminidasa del virus encuentra los receptores CD46 y CD150, inicia la endocitosis mediada por receptor. Una vez se da la entrada del virus a la célula, se da la liberación del material genético. Como ARN en sentido negativo, tiene que ser pasado hacia ARN en sentido positivo y también se utilizan sus polimerasas para poder empezar a sintetizar mucho más copia de la misma. Se generan las proteínas tanto estructurales como no estructurales. Las proteínas que deben ser expresadas en la superficie del virus van a pasar hacia el sistema del retículo endoplasmático apagrato de Golgi, para que sean glucosiladas, para que sean preparadas para el medio externo. Una vez se encuentra ya entonces sintetizado tanto el material genético como las proteínas, se van a comenzar el proceso de ensamblaje a través de dirigirse hacia la cara interna de la membrana de la célula infectada. Se empieza a formar una especie de vesícula que en su momento se terminará cortando y dejando libres nuevas partículas virales. O sea que el proceso de liberación del virus o el tipo de exocitosis en este caso es por gemación. Esa es la forma en la que se libera el virus del sarampión de las células de las mucosas epiteliales, tanto de la conjuntiva como del tracto respiratorio. Como dato comparativo entre sarampión y varicela, ambos solo pueden infectar a los seres humanos. Los seres humanos son su único reservorio y ambos se liberan por gemación. Ambos también producen enfermedades exantémicas. Lo menciono porque ustedes van a desarrollar en esta semana un cuadro comparativo y son de los elementos que podemos comparar que tienen como similares. Continuando con la patogenia del virus del sarampión vamos a explicar un poco sobre el proceso de desarrollo. Primero ya hemos mencionado de que el virus se transmite principalmente por vía aérea a través de la vía respiratoria también por la conjuntiva. En este sentido supongamos que un paciente se infecta con el virus a partir de la vía respiratoria y como ya también he mencionado es de los virus más infecciosos. El virus entonces al entrar en la persona por vía respiratoria tendrá pues de manera más cercana los ganglios linfáticos cervicales los que se encuentran a nivel del cuello. Aquí a este nivel en estos ganglios linfáticos se va a dar una primera replicación de los virus. A eso le vamos a llamar primera viremia. Después de un tiempo de que el virus se replica dentro de estos ganglios linfáticos y que se va a expresar a manifestar sintomatología el virus no va a estar contento con eso y va a utilizar al sistema retículo endotelial que es un sistema formado principalmente por los macrófagos un tipo de leucocito se llama monocito cuando está en circulación cuando está en sangre y se llama macrófago cuando está en un tejido según el tipo de tejido también así reciben nombre los macrófagos. Entonces una vez pasa de esta región de los ganglios linfáticos por donde entró entonces se utiliza a los macrófagos para diseminarse hacia otras partes del cuerpo. Entonces inicia una segunda viremia es decir una replicación del virus masiva. Esto puede ocurrir en piel, en el sistema respiratorio y conjuntivas. Básicamente a través de aquí el virus se puede diseminar hacia todo el cuerpo. Esto significa que el virus se va a encontrar en lágrimas, en secreciones nasales y faringias, en la orina y en la sangre gracias a la virema secundaria con la cual se ha podido diseminar prácticamente para todo el cuerpo. Entonces la fase prodrómica se va a referir a la fase en la que aparecen signos y síntomas. Aparece entonces el exantema maculopapuloso, aparecen anticuerpos ya detectables en la circulación por los días que han pasado ha tenido suficiente tiempo el sistema inmunológico para generar una respuesta inmunomoral. Desaparece la viremia, es decir, ya no hay una carga viral en sangre elevada después de esta segunda viremia y la fiebre comienza a descender precisamente porque el sistema inmunológico detecta pues ya no una infección. El exantema, que es una de las características principales del sarampión para distinguirlo pues de una enfermedad típicamente respiratoria, parece ser que sobreviene a consecuencia no de la acción directa del virus hacia tejido, sino más bien como una reacción del sistema inmunológico, específicamente de los linfocitos T hacia las células que fueron infectadas en la viremia secundaria por el virus. Esto es significativo porque también más adelante vamos a hablar precisamente de que en pacientes con deficiencia de linfocitos T o problemas del sistema inmunológico es posible que las manifestaciones exantémicas no se presenten puesto que estas son reacción del sistema inmune y no una acción directa del virus hacia la piel. ¿Cuáles son estas manifestaciones clínicas de las que estamos hablando que se van a presentar con la infección del virus del sarampión? la fiebre el estornudo la tos la rinorrea la hiperemia conjuntival que se refiere a ese enrojecimiento de la esclerótica en el ojo y de la conjuntiva a las manchas de cóplica y a una linfopenia. si ustedes se fijan básicamente todos los elementos que se encuentran en la parte superior pues no hacen mayor especificidad a un proceso gripal no podría alguien definirlo si es simplemente un proceso gripal o se trata de otra situación ya este elemento o los elementos de la parte inferior si van a ser un tanto más característicos sin embargo todavía el enrojecimiento de los ojos no es algo específico lo que si es específico pero que no siempre se tiene la suerte de poderlo apreciar en las infecciones en los pacientes con infecciones por sarampión son las manchas de cóplica las manchas de cóplica si son patognomónicas patognomónicas se refiere a que al observarlas el médico no tiene mayor duda es decir el médico al evidenciar esto en alrededor de los segundos molares en los pacientitos que son pequeñas vesículas blanquecinas con un borde eritematoso podría decir que es sarampión sin embargo estas solo duran aproximadamente 24 horas y desaparecen antes de que aparezca la lesión exantémica entonces es cuestión de tiempo o sea es cuestión de estar en el tiempo ideal para poderlas observar por eso a pesar de ser patognomónicas no siempre se ha logrado observar la mayor parte del tiempo pues no se observarían por el escaso periodo que duran antes de la manifestación exantémica o sea mientras tanto el paciente estaría básicamente suponiendo que tiene una gripe y hasta entonces pues no va a consultar la linfopenia tampoco no es algo muy característico pero por lo menos es una situación que se refiere a la disminución de los linfocitos y esto típicamente hace alusión a una infección viral otro elemento en el que tanto el sarampión como el virus de la varicela se se parecen es que a largo plazo ambos pueden producir problemas es decir después de haber padecido una infección en la niñez o en adolescencia años después pueden presentar otros problemas que siguen siendo asociados a esa prima infección que se padeció este es el caso para sarampión en donde se puede presentar una encefalomielitis posinfecciosa se puede presentar encefalitis por cuerpo de inclusión del sarampión y se pueden presentar para encefalitis esclorosante subaguda mencionar que estas afecciones a largo plazo ocasionadas por una infección de sarampión de hace mucho tiempo no es frecuente sino que son muy muy raras que se produzcan sin embargo pues si hay si hay bastante información de que son complicaciones a largo plazo que se presentan en algunos pacientes después de haber vivido una infección por el virus del sarampión en esta imagen lo podemos apreciar mejor en donde podemos ver de que aproximadamente 14 días del periodo de incubación de unos días a 14 días del periodo de incubación se aparecen las manifestaciones sintomáticas como el exantema luego después de eso se pueden presentar en términos de días la encefalomielitis posinfecciosa y en términos de meses se podría llegar a presentar la encefalitis por cuerpo de inclusión del sarampión y ya en términos de año también se podría llegar a presentar la panencefalitis escloresante suraguda en esto también es parecido al virus de la varicela el virus del sarampión porque ambos utilizarán al sistema nervioso básicamente para poder entrar en un estado de latencia y desde ahí estar ocasionando en algún momento futuro un un problema de salud diferente al que manifestaron en la prima infección es decir diferente a lo que manifestaron en una infección primaria una complicación de la infección por el virus de sarampión va a ser la otitis media también la neumonía que también la podrá presentar la varicela como complicación lo que podemos ver acá es lo que estábamos manifestando en la diapositiva anterior alrededor del 50% de los niños con sarampión regular muestran cambios electroencefalográficos lo que significa de que hay una migración del virus hacia la parte del cerebro hacia el sistema nervioso central algo que también va a realizar el virus de la varicela como lo veremos dentro de un momento en lo concerniente a la inmunidad a la fecha solo se ha descubierto un tipo antigénico del virus del sarampión la inmunidad que se presenta que esto también está en relación a la vacuna es de por vida evidentemente porque pues está relacionado a que no existe variación antigénica significativa del virus es un virus bastante estable y eso también tiene que ver con la formación de los anticuerpos como parte de la reacción del sistema inmune de forma humoral lo que sí también es que eso nos lleva a lo que estábamos hablando anteriormente se ha observado en los pacientes con deficiencias inmunológicas más específicamente hablando hacia nivel de la inmunidad celular o la inmunidad mediada por celular de que estos pacientes si van a manifestar unas infecciones mucho más prolongadas van a estar asociados a las complicaciones a largo plazo y que también no van a presentar el exantema característico que hablábamos de el sarampión debido a que como ya había mencionado el exantema maculopapuloso que se presenta no es realmente algo ocasionado directamente por el virus sino más bien una acción del sistema inmunológico contra la por parte de las células T contra las células infectadas entonces en ellos no se presentará esto por su inmunodeficiencia ahora hablemos del virus de la varicela bien primero dejemos claro que el virus de la varicela es un herpes virus si es un virus que está relacionado con el herpes tanto el herpes humano simple tipo 1 como el tipo 2 también está relacionado con el virus del epstein bar con el citomegalovirus y con otros virus menos conocidos como el herpes virus 6 7 el 8 pero de los más conocidos herpes virus epstein bar citomegalovirus virus simple 1 y 2 sí son primos hermanos el virus de la varicela zoster ok es un herpes virus pertenece a la familia de los herpes virus y este virus el virus de la varicela zoster solo va a estar afectando a humanos en laboratorio si se ha logrado hacer que se infecten otras células pero en vivo solo se ha evidenciado la infección del virus de la varicela zoster hacia células humanas dejaremos claro que todos los herpes virus son muy muy parecidos por no decirles idénticos lo que cambia un poco es en el caso del herpes zoster el virus del herpes zoster es una proteína de superficie sin embargo pues todo lo demás es idéntico prácticamente los herpes virus entonces son virus esféricos con una con un núcleo icosaédrico ok como lo podemos ver en la imagen vamos a retomar esta parte de acá uy verde otro color acá podemos ver el icosaedro ok entonces tenemos un virus circular icosaédrico los herpes virus ojo con esto son de genoma DNA bicatenario lineal ok en esto si se diferencia del virus del sarampión que era RNA en este caso pues empezamos a mencionar un virus DNA como he venido mencionando en términos generales los virus RNA van a utilizar únicamente el citoplasma de la célula para hacer su ciclo de replicación viral mientras que en este caso los virus DNA como los herpes virus si van a necesitar pasar por el núcleo y este aún más no solo va a pasar por el núcleo hasta se va a robar parte de su membrana nuclear y la va a hacer una de sus capas ya las vamos a ir viendo codifican más de 35 proteínas realmente herpes virus codifica casi como 75 proteínas tienen pues básicamente una información genética bastante bastante grande ya tienen bastante información genética porque también tienen bastantes secuencias repetidas pero eso ahorita no es tan significativo para nosotros en cuanto a la envoltura sí tienen envoltura tienen envoltura porque salen por gemación se liberan de la célula a través de la gemación la exocitosis es a través de la gemación y sus replicaciones en el núcleo porque es porque es un virus DNA pasa por el núcleo aparte también de llevarse parte de la membrana celular en la liberación en un primer momento para liberarse del núcleo también se lleva membrana nuclear consigo por eso pareciera tener una especie de doble membrana y tiene este apartado aquí este espacio que se llama tegumento tegumento y que va a estar repleto por un conjunto de proteínas que codifica el material genético de este virus los virus del herpes como es el de la varicela zoster que es un virus del herpes ya lo aclaré es el número 3 de los herpes virus va a producir infección latente algo muy parecido a lo que estábamos hablando con el san pion los herpes virus tienen afinidad por el sistema nervioso por lo que van a utilizar neuronas ganglios para estarse ahí guardaditos esperando pues una disminución del sistema inmunológico o esperando un estrés hacia el sistema nervioso para aprovechar y volver a causar una infección aguda persiste en forma indefinida en los hospedadores infectados por lo que estábamos mencionando anteriormente y se reactiva con frecuencia en hospedadores inmunodeprimidos y algunos pueden provocar cáncer no el caso del virus de la varicela pero si de otros herpes virus la familia herpes viridae se clasifica entre subfamilias la subfamilia alfa la subfamilia beta y la subfamilia gamma dentro de los herpes virinae alfa ok se encuentran los virus del herpes simple 1 y 2 y el 3 es el virus de la varicela entonces nos encontramos en este nivel dentro de la toxonomía o dentro del árbol gene lógico de la varicela es el herpes virus humano tipo 3 ok entonces si está muy relacionado con el herpes simple tipo 1 y 2 que para algunos también incluso son el mismo realmente y lo que nos interesa en este caso es reconocer que todos los herpes virus son prácticamente idénticos vistos por microscopía electrónica no presentan características diferentes y desde el punto de vista genético son muy parecidos es muy poco lo que cambia y ese pequeño cambio solo da lugar a pequeños cambios antigénicos también estos virus son citolíticos es decir destruyen a la célula a las cuales infectan en el proceso de liberación a través de gemación como pueden ver ya lo había mencionado en la comparativa que hacía con sarampión tiene afinidad por las células neuronales que es donde va a generar latencia por si no nos había terminado de convencer vemos aquí el linaje completo del virus de la varicela obviamente pertenece a los virus dentro de los virus forma parte de los duplotna viria debido a que es un virus DNA de doble cadena lineal y aquí vemos que pertenece a los herpes viridae familia herpes viridae subfamilia alfa herpes virinae ok como vimos en la imagen anterior y el género es varicelovirus ok también nosotros lo conocemos como aquí virus del herpes humano tipo 3 o virus de la varicela zoster como lo queramos conocer que tienen en común los alfa herpes virinae que son los simplex virus y los varicela virus que son citolíticos que son de crecimiento rápido y que establecen infecciones latentes en las neuronas en la imagen pueden observar la estructura de un virus del herpes simple pero como ya había mencionado todos los virus del herpes son prácticamente idénticos en este caso recuerden que incluso el virus del herpes simple tipo 1 y 2 es primormánico del virus de la varicela entonces lo único que cambian es su glucoproteína D en el virus de la varicela y todas las demás son idénticas como pueden ver tienen varias glucoproteínas la D la B la H la L la C estas van a ser los ligandos que van a utilizar para unirse a sus células diana cuál va a ser el receptor que van a utilizar los herpes virus va a ser el sulfato del parán y el CD 155 qué células expresan estos las células epiteliales de la moscosa lo que significa que es muy parecido en este sentido a la célula diana del virus del sarampión una similitud y las células en las que va a generar latencia al igual que en el sarampión van a ser bueno al igual que en el sarampión va a ser sistema nervioso pero en el caso de la varicela va a ser neuronas de ganglios sensoriales que siempre forman parte del sistema nervioso pero aquí siendo más específico se refiere a que va a ir hacia ganglios sensoriales y desde ahí va a utilizar el nervio para poder llegar nuevamente hacia la piel y generar manifestación en pantalla tenemos un ciclo de replicación que posiblemente nos resulte diferente a lo que hemos venido observando en las clases anteriores y esto es porque con el virus de la varicela tenemos el primer virus dna y veníamos hablando únicamente de ciclos de replicación de virus rna sin embargo el proceso de unión de la partícula viral con la célula a infectar siempre se va a llevar a través de un ligando que en el caso del virus de la varicela puede ser su glucoproteína y un receptor presente en la célula tiana como el sulfato de pará que se encuentra en muchas células de nuestro cuerpo entonces una vez se da la unión del ligando al receptor pues el virus inicia su proceso de penetración a la célula una vez este entra se va a dirigir hacia el núcleo de la célula ok este no se va a quedar en el citoplasma porque al ser dna no puede funcionar si se queda en el citoplasma debe de pasar hacia el núcleo una vez en el núcleo entra a través de los poros nucleares perdón una vez ya en el núcleo pierde entonces la envoltura una vez se libera entonces su material genético que en este caso es un dna de doble cadena lineal se forma un círculo con el material genético este círculo es el que se va a ligar a unir a fusionar con el dna de la célula huésped luego después de la unión o la integración de la información genética viral con la información genética de la célula huésped la proteína BP16 va a formar ciertos complejos y va a activar la expresión de los genes virales para que entonces se inicie el proceso de síntesis de proteínas que en este caso va como por etapas es decir primero se sintetizan un grupo de proteínas que las vamos a llamar alfa que van a ser principalmente enzimas que van a fijar el material genético y luego un segundo proceso en el que se genera un grupo beta de proteínas que también van a ser otras enzimas que van a permitir fijar el material genético y en un tercer momento se van a producir unas proteínas llamadas gamma que van a ser los componentes estructurales del virus ya una vez entonces fabricadas las proteínas y la información genética viral se inicia un proceso de empaquetamiento de la información genética con las núcleos proteínas por otro lado se va a estar llevando a cabo en el en el retículo dos plasmático y el aparato de Golgi la la producción de las proteínas que necesitan por ejemplo transformaciones para poder ser viables al ambiente o proteínas que puedan resistir al ambiente para el proceso de transmisión del virus entonces pasan estas proteínas estructurales por el retículo interplasmático aparato de Golgi o sea el movimiento vesicular una vez se termina este proceso inicia pues el ensamblaje tanto de los elementos que se produjeron en el transporte vesicular como aquellos elementos que ya estaban fabricados por aparte luego se inicia entonces el proceso de liberación de la partícula viral fuera de la célula y esto se da a través de gemación en el proceso de gemación entonces se genera una lisis celular por eso ya habíamos mencionado en este caso el virus de la varicela es un virus citolítico otro elemento de comparación entre el virus del sarampión y el virus de la varicela es sobre su proceso de patogenia ambos producen una viremia primaria y una viremia secundaria ambos se transmiten por vía aérea pero le vamos a sumar a el virus del sarampión la transmisión por contacto a través de lesiones que son altamente infecciosas a diferencia del virus de sarampión que las lesiones eran ocasionadas por la acción de los linfocitos T sobre las células infectadas en este caso si no las lesiones son la consecuencia de los cambios histológicos ocasionados por el virus los virus del herpes si generan cambios histológicos y ambos tanto el virus del sarampión como el virus de la varicela utilizan a el sistema de los macrófagos para poder diseminarse y generar una viremia secundaria generalizada pero ambos inician con una viremia primaria en los sitios más cercanos a los ganglios linfáticos de entrada del virus por vía aérea luego en este caso en el caso de varicela hay una replicación tanto en hígado como en vaso de aquí utilizando el sistema reticonoctotelial donde participan los macrófagos como lo expliqué con sarampión se diseminan hacia todo el cuerpo generando lo que se conoce como una viremia secundaria bueno el virus entonces se empieza a a replicar de manera rápida ya había mencionado los herpes virus son de replicación rápida y son citolíticos por lo que van a generar destrucción de los tejidos en donde lleguen y bueno algunos de la familia de los de los herpes virus también van a generar anomalías en los tejidos o cambios mutacionales en este caso no aplica para varicela zoster bueno el virus de la varicela zoster también al igual que el virus del sarampión puede generar una latencia en el caso del sarampión era a nivel del sistema nervioso central específicamente mientras que en el caso del virus de la varicela este se va a alojar en los ganglios del trigémino y de la raíz dorsal durante la infección primaria y desde ahí es que va a estar básicamente reactivándose cuando el sistema inmunológico o el sistema nervioso sufra una especie de depresión vamos también a aclarar en cuanto a la patogenia del virus de la varicela que tiene dos manifestaciones tiene la manifestación inicial como varicela que son las lesiones exantémicas vesículopapulosas que se presentan mayoritariamente en los niños y adolescentes muy raramente en los adultos pero hay otra presentación a largo plazo que es el zoster o culebrilla que pues se presenta mayoritariamente en personas arriba de los 50 años como al igual que el serapión se presenta como un fenómeno asociado a haber vivido una infección inicial que el virus se mantuvo guardado en nuestro cuerpo y que después de tantos años después genera otro problema la varicela zoster por eso se usa el nombre así fusionado porque la verdad es que es el mismo virus ocasionando las dos situaciones es decir el mismo virus con dos presentaciones y lo que cambia únicamente es que la varicela es al principio y el zoster o culebrilla es dentro de varios años cuando prácticamente el paciente supera los 50 años pero es a consecuencia del mismo virus que únicamente pasó en estado de latencia dentro de ganglios linfáticos y el sistema nervioso la enfermedad si puede ser grave en los adultos y en los niños inmunodeprimidos porque van a poder generar diferentes patologías a consecuencia de la diseminación que ha tenido el virus por todo el cuerpo se caracteriza por el exantema de distribución limitada a la piel y nervada por un solo ganglio sensorial es decir en el caso del zoster la culebrilla se va a presentar como un problema exantémico maculovesicular que se presenta en una región específica que es donde está llegando una terminación nerviosa como ya mencioné las lesiones son similares a la de la varicela en el caso del zoster y son realmente la misma la varicela es la enfermedad aguda que se presenta tras el contacto primario con el virus en tanto que el zoster es la respuesta del hospedador parcialmente inmune ante la reactivación del virus de la varicela presente en forma latente en las neuronas de los ganglios sensoriales aquí podemos ver la lesión exantémica ocasionada por el virus de la varicela que se presenta pues mayoritariamente en la niñez y en la adolescencia en estas imágenes vemos al herpes zoster ya o varicela zoster o culebría como le queramos llamar que se presenta en un dermatoma es decir en una región específica de la piel en donde hay una terminación nerviosa esto básicamente es muy característico para poder hacer el diagnóstico tomando en cuenta obviamente de que esto como ustedes pueden ver en las imágenes aparece básicamente en la adultez es decir aparece años después de haber tenido varicela y está condicionado básicamente a el sistema inmunológico mientras el sistema inmunológico mantenga raya al virus no van a haber manifestaciones pero si algo afecta al sistema nervioso o al sistema inmunológico es como una especie de reactivación del virus lo que va a ocurrir para finalizar dejo dos láminas con información de retroalimentación para que puedan pausar el video y leerla también recuerden que ustedes tienen acceso a el archivo en powerpoint de esta presentación para que ustedes puedan estudiarla a detalle la tabla resumen de la actividad de la semana pero ustedes saben que en canvas la tienen con mayor descripción incluso con una tabla de ejemplo y por favor lean la rúbrica para que sepan qué elementos se les va a evaluar del cuadro comparativo que van a desarrollar aquí tienen algunos recursos complementarios que también lo he dejado en la parte del aula virtual así como también allá dejé dos lecturas adicionales para ampliar la información y que nos permita poder elaborar un cuadro comparativo muy enriquecido como siempre si hay dudas o preguntas tenemos el grupo de whatsapp tenemos el foro de consultas semanal el foro de consultas general y tenemos la videoconferencia para poder solventar cualquier inquietud feliz día